El director del Centro de Investigaciones Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dr. Fernando Ortiz Rodríguez, recibió el premio UGOP por el proyecto AppCovid para Autodiagnóstico. Este premio reconoce a los mejores proyectos de innovación pública a nivel federal, estatal y municipal en Iberoamérica y es otorgado por el Laboratorio de Innovación y Transformación Digital por Mejores Gobiernos en Iberoamérica. El universitario galardonado realizó este proyecto en conjunto con el gobierno de Tamaulipas y constituye en un esfuerzo por disminuir los contagios de COVID-19 a través de acciones como comunicar de manera ubicua a los ciudadanos tamaulipecos en sus teléfonos móviles, generar un diagnóstico de posible infección y brindar alertas de autocuidado. El mencionado proyecto tuvo la evaluación positiva del panel de expertos en la categoría de Innovación en Salud, Orden Autónomo Estatal. Por su parte, el investigador universitario mencionó que la pandemia no ha detenido la innovación pública, por el contrario, asegura que van surgiendo nuevas formas de enfrentar retos sin precedentes en tiempos de transformación digital.